Todo vale El lunes por la noche el presidente de la paz total decidió convocar a su gabinete de guerra ante las gravísimas afirmaciones de su jefe de campaña, Escudero y luego responsable de componer las relaciones con el gobierno de Maduro Lo menos que dijo Benedetti fue que si hablaba todos se iban presos y lo más grave que el pacto histórico, el proyecto político del cambio había aceitado las elecciones en el Caribe y en el Pacífico con recursos que suponemos de contratistas o de Venezuela o de una combinación de ambas De tal manera que nadie puede extrañarse de que el Congreso pretenda legítimamente hacer un alto en la aprobación de todas las reformas mientras no claren las autoridades electorales y judiciales la verdad sobre la financiación de la campaña A Petro se le llena de agua la boca hablando del mandato que recibió el pueblo para reformar los sistemas de salud, pensión laboral y de servicios públicos por citar solo algunos ¿Cuál mandato popular? ¿El de los 15 mil millones? Ya me he referido extensamente sobre la inconveniencia de todas esas reformas pero ahora lo relevante es aclarar si las mayorías que le dieron el triunfo se obtuvieron de manera honesta y transparente o si, como afirma Benedetti, la campaña no fue tan santa El gabinete de guerra también decidió que Petro saldría a las calles el miércoles pasado a marchar a favor de las reformas Comenzó por abrazar a su otrora relegada vicepresidente y por cuenta de ella terminó calumniando a la prensa a la que además responsabilizó de todo lo malo que ocurrió en el país También se fue contra las encuestas las mismas que dicen que la opinión pública es aplastante en mayoría no cree que las cosas vayan bien en Colombia ni que vayan a mejorar las mismas que señalan que más de un 65% de los ciudadanos no aprueban al presidente ni a su gobierno Luego respetó al congreso y a su propio partido Arropado en la bandera del pueblo insultó y descalificó a todos incluso a sus propios ministros a quienes ahora les tocará ir a armar la revuelta en todos los municipios del país con las amenazantes marchas y asambleas populares No faltó detalle en esta segunda versión del balconazo La novedad estuvo en su acusación del llamado golpe blando o sea, de una conspiración para tumbarlo Lo insólito de esta es que todo lo denunciado provino de sus propias tropas Juego amigo Se da la oportunidad para decir que lo único que uno no advierte en las marchas es la presencia del pueblo Solo funcionarios sacados de sus oficinas maestros que abandonan sus clases jóvenes en uniforme escolar congresistas con excusas médicas y sobre todo sindicalistas con viáticos movidos por la defensa de sus descomunales privilegios Ejemplo de estos últimos el flamante nuevo presidente del congreso Alexander López quien llega con la consigna de hacer aprobar las reformas a como de lugar y garantizar la elección del nuevo contralor general ¿Habrá se visto cinismo igual cuando un país sigue aturdido por las revelaciones sobre la pura financiación de la campaña? Porque así como parece que todo valió para ganar las elecciones no tengo dudas de que ahora todo valdrá para mantenerse en el gobierno y lo uno puede ser tan grave como lo otro para la muestra el cese del juego con el ELN anunciado esta semana una bocanada de oxígeno político que le suministró boca a boca este grupo al presidente de la república Podemos imaginarnos lo que ocurrió esta semana en La Habana las concesiones del gobierno que ya empezaron a conocerse No creo equivocadamente al afirmar que se les entregó el control de los territorios en donde operan Seguirán extorsionando y secuestrando y violentando a la población civil ante la mirada atónita de nuestras fuerzas armadas y de la policía Así lo pude constatar esta semana en el norte de Santander al igual que en otras regiones del país Destaco finalmente el comportamiento esta semana de los indicadores económicos Fortalecimiento del peso Baja de la inflación Mejora de la confianza inversionista y el empleo La economía y los mercados han respondido y de qué manera Al anunciado hundimiento del desastroso paquete legislativo No hay mal que por bien no venga y no tengo duda tampoco de que este escándalo pasará su cuenta de cobro en las elecciones regionales